hola amigos cómo están comunidad de nimbus performance puntocom hoy les voy a hablar acerca de energía a quien le ha hecho falta energía alguna mañana o de pronto después de haber hecho ejercicio o antes de hacer el ejercicio a quien le ha hecho falta energía después de almorzar en el trabajo yo creo que a todos y por eso es que hay una industria en este momento y que es grandísima y la industria de los energizantes nimbus performance trae el x for energy y es un producto que es tremendo porque uno porque te va a dar energía desde una gran cantidad de aminoácidos es una energía limpia además no tiene azúcar el x for energy te va a dar mucha energía a partir de una gran cantidad de aminoácidos es una energía limpia es inmediata es instantánea porque porque esto viene en polvo y este polvo te lo vas a tomar directamente sublingual o sea que se absorbe inmediatamente yo lo he probado en muchas circunstancias antes del ejercicio y te da una energía tremenda lo he probado después del almuerzo en vez de un café por ejemplo y me hago energía que dura toda la tarde y te va a dar además de eso claridad mental mucho enfoque mira no está cargado de sodio no está cargado de azúcar como la cantidad de energizantes que hay en el mercado entonces te lo recomiendo además tiene un componente especial que te ayuda a quemar mejor los azúcares es decir las harinas quienes lo pueden utilizar todos los adultos que necesiten más energía en el trabajo para hacer deporte incluso para la rumba lo puedes utilizar totalmente recomendado y tiene un efecto instantáneo